A pesar de ser una planta mexicana, las variedades de flor de Nochebuena que se consumen tradicionalmente en esta temporada decembrina son originarias de Estados Unidos. Por ello, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos experimentaron con las propiedades de la planta y generaron variedad de Nochebuena. Las variedades que se producen en condiciones de invernadero y que son las que consumimos, la mayoría de los mexicanos son variedades que se generaron en Estados Unidos y ahora nuestros productores de esqueje las importan pagando un costo de la importación y regalías por hacer la multiplicación del esqueje que venden a los viveristas mexicanos. En este sentido, en lo que están trabajando los investigadores es en generar nuevas variedades para que México produzca sus propias especies. Eso es lo que estamos buscando para darle, tener posibilidad de que el productor tenga un sistema de manejo más simplificado sin tener que cubrir con plástico negro y tener una mayor resistencia porque las plantas van a estar adaptadas a crecer en las condiciones de nuestro país y que tengan una opción de acceder a un costo menor en el esqueje que van a estar comprando. Los floricultores de Morelos cultivan alrededor de 30 variedades de Nochebuena, con características particulares y pigmentaciones que van del rojo al blanco al limonado, pasando por el amarillo, naranja, rosa, vino de varios colores combinados. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado, Notimex. Dimex.